Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal, edlook02 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un video de FallenTech No sé que episodio será, pero bueno, ya tenía bastantes ganas de grabar Hace bastante que no grabo, aunque vosotros prácticamente veáis video diario Pues yo no los grabo, no grabo diariamente, grabo todo de seguido, más o menos Y hoy voy a estar haciendo un episodio en el que, bueno, he ido a una de las islas De una de estas esclavas, por así decirlo, les llamo así, pero al fin y al cabo trabajan para mí Pues yo al fin, o sea, yo les recompenso monetariamente, así que esclavos no son Pues los esclavos no tienen recompensa, aparte de ser mantenidos, pues ya sabéis, en cuanto a comida y tal Pero ya está, entonces pues eso, uno de mis trabajadores, podría haber dicho eso desde el principio Haberme ahorrado este medio minuto, pero bueno, pues eso, he ido a una de las islas de mi trabajadora ¿Vale? Solo tengo una de trabajadora He ido y he visto que he tenido una granja de cactus, por lo cual en este episodio lo que vamos a hacer Va a ser construir nosotros una granja de cactus Pues me parece una idea maravillosa, o sea, yo no sé si funcionan Le he estado preguntando antes y tal Y bueno, de hecho ahora me acaba de decir que en 30 minutos ha producido 9 stacks Y la granja es relativamente pequeña, ¿vale? Entonces en este episodio lo que vamos a hacer va a ser construir la base de la granja En el siguiente vamos a estar construyendo la recolección Y los cactus, en plan, poniendo los cactus ya En esta solo vamos a hacer la base Y en este vídeo me refiero Y en el siguiente vídeo, es decir, de aquí 3 vídeos Vamos a, como ya habremos hecho el sistema de recolección Y lo que vendría a ser, ya habremos plantado un par de cactus Vamos a terminar la granja del todo Usando todos los cactus que podamos recolectar Que creo que actualmente son 600, ¿vale? Recolectar, no, plantar Creo que actualmente son 600 cactus 600 farm, lo que podemos poner Así que va a ser una granja, pues de eso De 600 cactus y a ver que tanto produce, ¿no? Por así decirlo Así que, nada Ahora lo que estoy haciendo es extender el terreno Ya sabéis, como estuvimos haciendo con el episodio del edificio Que la verdad es que a mí me encantó hacer el edificio Es decir, creo que es un edificio muy, muy chulo Y no sé cuánto apoyo tuvo Pero creo que no demasiado Ahora no estoy seguro Tal vez me lo estoy inventando O sea, la construcción del edificio en sí, sí Pero lo que vendría a ser el piso por dentro ¿Sabes? Que hacemos la base de lanzamiento Y digo, pues más o menos para qué sirve finalmente este edificio Pues no tuvo tanto apoyo, la verdad Pero bueno, no pasa nada Espero que este vídeo sí que tenga apoyo Y si puedo, intentaré jugar bastante ¿Vale? Actualmente no tengo mucho tiempo Y pues para subir un vídeo diario de FallenTech No tengo, bueno, pues eso No tengo suficiente tiempo como para hacer aquí un vídeo chetadísimo Además que estoy editando pues el vídeo de survival con subs Aunque, bueno, ya casi lo tengo Estoy preparando vídeos para survival Pues como os dije Cuando lleguemos a los 5.000 subs Pues voy a retomar la serie de survival Que literalmente retomar Porque hace muchísimo que no la subo Y la serie de survival con subs Va a empezar a ser subida Por lo cual yo recomiendo que Que me sigáis Si no me seguís Así que nada Pues nada Dicho esto Aprovechando que se resetea el server Entro timelapse Así que venga Disfrutadlo ¡Suscríbete! 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 Bueno, al final como habéis visto He hecho el sistema de recolección Y pues eso He hecho este sistema de recolección Y lo que voy a hacer En el siguiente episodio Va a ser Comprobar que funcione Eso primero de todo Pero que seguramente Ni funcione O sea, lo he hecho así Como a las prisas Por así decirlo Y... Mierda Vamos a hacer ahora La primera base Por así decirlo De... Bueno, por así decirlo No, vamos a hacer La primera base De lo que vendría a ser Esta granja ¿Vale? Pues... Lo que vamos a hacer ahora Me refiero Primera base Me refiero A la zona en la que colocamos Los... Lo que vendría a ser Los cactus ¿Vale? Así que nada Simplemente... Simplemente eso Vamos a construirlo Con bloques de cuarzo Y luego vamos a usar Losas ¿Vale? Losas de... De ladrillo Así que no sé Que tan bien va a quedar La granja Espero que quede bien Y simplemente os digo eso Entonces el patrón va a ser Vamos a dejar Como veis Aquí está esto Vamos a dejar Uno Y dos A partir de una de las paredes Luego vamos a ir dejando Un hueco ¿Vale? Pues las granjas de cactus normales Ahí estamos Dejamos hueco Dejamos hueco Mira me han dado velocidad Dejamos hueco Un poco peligroso Esto de la velocidad Pero bueno Dejamos hueco Ahí estamos Me he caído Me he caído No pasa nada A ver Bueno Vale Perfecto Dejamos otro hueco Y ahora ya Volvemos a romper dos ¿Vale? Si como veis Lo he hecho simétricamente Bien ¿Vale? O sea Antes de construir la granja He estado contando Y lo he hecho bien Para que salga justo esto Así que nada Hasta aquí este episodio No tengo mucho más Que enseñaros Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Comentad Y bueno Nos vemos en el siguiente episodio En el que sí que sí Vamos a terminar Esta granja de cactus Adiós